Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy el Miserable Marco, estoy en sesiones para holding 88 y el género que yo toco se llama pop norteño y esta canción que voy a tocar para ustedes se llama Son, La, Mi, Fa, Sol. ¿Qué bien se siente querer saber que somos tú y yo y el mundo no me importa hoy? Pero qué bien se siente querer tener lo frágil de tu voz navegando en el compás de esta canción Que no me muera hoy, que no me muera hoy, que no me muera hoy Que perdure este día, por favor Que se congele el tiempo en medio de tu beso Pero no, que no se nos acabe esta canción Que bien se siente querer querer ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero yo? Miserable Marco Miserable Marco nació el año pasado, en el 2018 Yo anteriormente tenía una banda que se llamaba Barry Chachín Pero pues nos desintegramos después de estar casi 5 años, 6 estando tocando juntos La idea de Miserable Marco nace pues como una especie de antiproyecto Era no hacerlo serio, sino todo lo contrario Eran más que nada por diversión Ahorita ya no es tan antiproyecto Muchas veces uno que anda en toda esta onda de la música independiente A uno le afectan mucho como los plays, las visualizaciones y todas esas cosas Cuando tal vez lo importante en este caso, en mi caso tal vez Pues es decir algo, o sea transmitir algo por medio de la música Y sobre todo como desahogarme Eso creo que para mi es lo esencial ¿Qué es lo chido? Pues que lanzo la música cuando quiero y canto lo que quiero Y si quiero lanzar una cumbia, lanzo una cumbia ¿Por qué Miserable Marco? Mi mamá le dice de cariño a mi papá Bueno le decía de cariño a mi papá Miserable Marco como mendigo Miserable Marco Entonces un día que estaba eligiendo como el nombre del proyecto Era o llamarme Toño Rodríguez o llamarme Miserable Marco Nada más que Toño Rodríguez sonaba que tocaba más cumbias que nada Y yo dije no, o sea si me gustan mucho las cumbias Pero dije no, mejor que sea Miserable Marco Y de ahí nace Esta canción se llama Ay Que nos apaguen las estrellas cuando cierres tus ojos Ay, que la tierra no dejara de girar con un adiós Ay, 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 que la distancia no me separe del recuerdo de tu voz Ay, 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 ay Ay, que me dures muchos años que no puedas no existir Ay, que el universo me escuche y que te quedes siempre cerca de mí Que se estanquen las horas del reloj Que lo infinito sea hoy, que lo eterno perdure en que estés tú Y el mundo gire para los dos Ay, que pueda bien cuidarte de sus sueños que te hacen despertar Ay, 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 que el universo me escuche y que te quedes siempre cerca de mí ¿A dónde vas? Es que no estoy yo Puedes contar con lo que son Que se estanquen las horas del reloj Que lo infinito sea hoy, que lo eterno perdure en que estés tú Y el mundo gire para los dos Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué es el pop norteño? Pues para empezar, uno tiene que ser del norte Pues yo soy de Monterrey, Nuevo León Pop norteño pues es Porque pues lo que hago yo realmente no tiene como una onda O sea, sí trae como onda rock, sí Pero sobre todo yo nace de la inspiración del pop, ¿no? El siguiente material que voy a lanzar que se llama Pop norteño Para personas solitarias Que pues básicamente pues es mi primer Pues ahora sí que es mi primer EP Pues va, al parecer va a tener seis canciones Está producido por unos chicos del Estado de México Uno de ellos toca en una banda que se llama Molinette Cinema Y la otra chica pues solamente es productora De Neff y Luis El EP pues son seis rolas Seis rolas de las cuales pues van a Vienen incluidos pues dos de mis sencillos Que es El Borrado, Ay Y otras canciones más Unas Tropicalonas También estoy ahí por meter una cumbia Porque me gustan mucho las cumbias Mi ritual de composición Creo que nació de una forma muy Pues por así decirlo, rara Yo de morro como que no platicaba mucho Ni salía mucho de la casa Entonces como que mi mamá me empezó a llevar A muchas clases de todo, ¿no? De karate, de natación Y en ninguno de esos lados me encontré Hasta que un día encontré Guitarra fácil al instante en la televisión Y después de ahí pues mi papá me la regaló de Navidad Yo creo que la música en esos días para mí Fue como mi forma de decir las cosas O sea, yo creo que sobre todo fue como una onda Como más de desahogo, ¿no? Obviamente pues yo lo hacía solamente para mí O sea, como que... Bueno, hasta la fecha O sea, como que a veces, no sé Me pasaban como cosas Y yo me sentaba a escribir solamente Mi habitación Y ese es como el proceso El ritual, ¿no? O sea, ya después Pues bueno, cuando me gustaba una chavita Y yo que era bien tímido Y no sabía cómo decirle Así que, hey, me gustas Pues le componía una canción, ¿no? O que me pasaba algo en la secundaria O en la prepa Y igual me refugiaba en la música Y así se volvió Y hasta la fecha así ha sido Sobre todo es como Es como mi forma de Pues de decir las cosas Es mi forma de Pues comunicarme En los foros en los que me he estado presentando Pues solamente me presento mi guitarra y yo Ahorita últimamente Tengo un show ahorita con Full Band Bueno, tuve un show con Full Band Y hoy voy a tener otro próximamente Pero Pues regularmente siempre ando solo O sea, a la hora de tocar Lo cual está chido Porque pues no batallo tanto Nada más llevo mi guitarra Mi voz Si hay amplificador chido Y si no hay amplificador también Esta canción se llama El Borrado Llego a pensar Debería de cambiar de ciudad Dejar atrás Aquello que tanto me ha hecho llorar Mi corazón Exige calma ya Exige calma ya De tanto andar Me duele no borrar esto Un, un, dos, dos, tres, un, dos, tres, cuatro Duele dejar El lugar que nos hacía soñar Para avanzar A veces hay que dejar algo atrás Cada vez, cada vez, cada vez, cada vez Estoy borrándome en partes Porque duele aceptar que las cosas no cambiarán Aunque me duela, no Borrando estoy Borrando estoy Aunque me duele dejar Borrado estoy Aunque me duele dejar Cada vez, cada vez, cada vez, cada vez Estoy borrándome En partes Porque duele aceptar que las cosas no cambiarán Aunque me duele, no Borrado estoy Lo que velo, no Borrado estoy Gracias.